La pandemia de coronavirus tiene el potencial de agravar la desigualdad en práctica. La pandemia de coronavirus tiene el potencial de agravar la desigualdad en práctica. Durante la pandemia y en plena crisis económica mundial, la riqueza de los millonarios ha experimentado un crecimiento enorme y global. 3,9 billones de dólares solo entre el 18 de marzo y el 31 de diciembre de 2020. A nivel mundial, las mujeres están sobre representadas en los sectores económicos más golpeados por la pandemia. Si la presencia de hombres y mujeres en dichos sectores fuera totalmente equitativa, 112 millones de mujeres tendrían menor riesgo de perder sus ingresos o empleos. En Brasil, la población afrodescendiente tiene 40% más probabilidades de morir por la COVID-19 que las personas blancas. Si la tasa de mortalidad entre personas blancas y afrodescendientes fuera la misma, se habrían salvado 9.200 días entre marzo y junio del 2020. En los Estados Unidos, la población latina y negra tiene más probabilidades de morir que la población blanca. Si la tasa de mortalidad fuese la misma para todas las personas, aproximadamente 22.000 personas latinas y negras habrían seguido con vida a diciembre de 2020. Pero el virus también nos ha enseñado lo verdaderamente importante y lo que somos capaces de lograr. Nos ha enseñado, por ejemplo, que las y los trabajadores esenciales son las enfermeras y los enfermeros, las personas que trabajan en el transporte público o las que están en los supermercados trabajando por nuestros bienes esenciales, y no los directivos de los fondos de cobertura o los abogados de las grandes empresas. Nos demostró que las políticas de carácter transformador que antes eran impensables, hoy son posibles. Ahora hablamos de redistribución de la riqueza, de políticas de protección social para todas las personas, de rentas básicas y hasta de impuestos a las grandes fortunas. Los gobiernos deben priorizar la necesidad de construir un mundo mucho más justo y sostenible, un mundo donde la economía sea más humana. La lucha contra la desigualdad debe ser un elemento esencial en el rescate económico y en todas las iniciativas de recuperación que empecemos a implementar. Corea del Sur y Nueva Zelanda, por ejemplo, se han comprometido con la reducción de la desigualdad como prioridad nacional, demostrándonos a todos que este camino sí es posible. El Banco Mundial ha calculado que si los países toman medidas urgentes para reducir la desigualdad, la pobreza recuperaría los niveles previos a la crisis del coronavirus en 2023. De lo contrario, tomará más de una década. ¡Suscríbete al canal!